hola chicos cómo están espero que todos se encuentren muy bien bueno este es un nuevo vídeo exactamente pues acá lo ven for night no juego for night tal vez porque es un juego mucho el el pujo o mucho incluso juego móvil pero forna y forna y no una vez lo probé pero pues es muy no sé es muy diferente obviamente no igual me ha escrito alguien dijo forna y perfecto estoy haciendo un vídeo de tal vez porque no juego forma y o tal vez porque tal vez no es lo mío no lo sé pero vamos a darle vamos a darle y vamos a ver qué pasa con este bueno conmigo no sé pero íbamos íbamos no sé cómo decirlo otra de las cosas que quiero que no sé voy a voy a tratar de entenderlo voy a tratar de comprender el juego de ver qué necesito cómo se construye como te digo son varias cosas acá mayormente se trata de construir cosa que yo no pues no sé estoy entrando en squad pero obviamente no me van a explicar porque no me conocen pero trato de soy hacker ok trato de soy hacker ok hay un hacker ok chicos ustedes me están diciendo miren lo que he ganado o sea no lo puedo creer he manqueado como nunca y miren lo que he ganado ahí estoy no sé por qué ahí se va uniendo pero no sé por qué o sea he estado jugando un poco para no pasar mucho mucha vergüenza se podría decir o no sé cómo le dicen en su país pero en Perú es un chorroche no sé por qué exactamente por qué por qué eh pues para no manquear ¿no? ni de esta arma o sea he 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 aprendido a juntar y por lo menos ahí pero ¿sabes qué es lo más complicado para mí? es este a ver ahí tenemos que caer ya hasta ahí entiendo porque lo he estado siempre practicando la verdad porque soy man con esto o sea a ver me estoy acostumbrando a construir ven miren miren qué inicio o sea ya voy a caer mañana ah perfecto se apretó se apretó otra vez en paz y a pudir te digo o sea yo soy no en esto trato de aprender esto pero no le voy a mentir que yo totalmente amo y pues siempre voy a querer el punk porque siempre juego al punk pero pero bueno no sé o sea siempre digo yo soy una persona que juega prácticamente casi todos los videojuegos que pueda pero no significa que que me voy a dedicar a este viejo que me gustan otros que los juegos me parecen geniales pero no es lo mío no? y es como para a ver dice ah perfecto es que me confundo me confundo apretó uno perfecto y acá una granada perfecto ven ese sonidito yo entendí pero que es eso era un cofre o sea lo tengo que buscar ese cofre es un cofre o sea lo mismo que está en segundo nivel ves? lo escucho lo escucho lo escucho donde? donde? bueno si no lo veo lo tengo que romper espérate con que lo rompía con F perfecto vamos a romper peor MARTIN. Tengo que romper eso se sugerime vell坞 de vista bueno voy a cambiar eso por esto y este Perfecto Lo que tengo es esto Es un arma ¿Cómo se llama? No sé Es un Subfusil compacto Arma a distancia, ok Nivel 20 dice Ah, ese es mi nivel que lo saqué del arma No entiendo Bueno ya, tengo un arma Este... Bueno, no sé qué más No sé qué más hacer acá Están rompiendo todo Yo también voy a romper entonces Supongo que cuando Tengo que romper para recuperar ¿Qué es esta bomba? Ah, perfecto Este para mi salud Este para qué es ¿Qué es o qué haces? Pues no sé, a ver Balas Ah, perfecto Ok, voy tratando de Entender a mi equipo Que están rompiendo esto Porque tienen que hacer lo mismo Por lo que sé Estamos en zona En zona No sé No sé No sé Pero porque Este es No hay un Dejado Puke Esto siempre Es igual Que eso O sea Me refiero a la Temática De cómo funciona No Muy bien Voy a romper Este Valor ¿Por qué no me Estás recibido? Ok Ok ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Bueno, vamos a mi equipo A buscar mecha Supongo ¿Qué es eso? ¿What? Ok La reducción Supongo Que esto De acá Se reduce Ahí está Esta cosa Morada Ya Bueno, voy a soltar Oye Mejor puedo subir Encima De Ok A ver A ver Vamos a ver Que hay acá Vale Le estoy agarrando La onda Un poco A este juego Eh Pero obviamente Es muy diferente ¿No? Te tienes que adaptar A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah Un bote quinto No puedo llevar Doble Ok Listo Eh ¿Qué más? ¿Se puede romper Esto? No puedo romper Ok Pues no sé Supongo Que solo Voy a usar Un Un arma A ver Ok Ok Pues eso Ah Con I Vale Vale O sea Con I Puedo usar Eso A ver Vamos a probar Yo estoy aprendiendo Chicos Así que Ah Es una trampa Creo Una idea Eh Ah Si Si Creo que si Ok Perfecto No Lo voy a No Voy a Lo voy a cambiar Creo que esto Se puede cambiar ¿Verdad? Si Perfecto Si se puede cambiar Ok Ok Listo Más o menos Ya voy a ir agarrando La onda al juego Muy buena Vaya Eso no sabía Ah Vale 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 No sabía Que eso Te daba Ah Mira Ves Me van Me van Explicando Me van Explicando Cómo Cómo Funciona Esto Que no tengo nada De defensa Y acá Se tira Un poco De defensa Uy Acá está Lo que necesito De que Vamos a Usar Creo que es Y Y creo que Se mató Y Y Y Y Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, vale Ah, mira, me da vida Mira que curioso, eh Que curioso Me da vida ¿Qué es lo caso? Ok Voy a usar esta arma Uh Que no sé de dónde me disparan Que no sé de dónde me están disparando O sea, no sé si necesito Mira ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Viéndola, viéndola Es que no sé de dónde nos disparan O sea No entiendo ¿Dónde? 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 Igual estamos fuera, eh Tenemos que entrar Ok, entiendo, entiendo Ok, entiendo, entiendo ¡Gracias! No entiendo Ah, no tengo más alas. No sé cuántos ríos hay, no sé cuántos ríos hay. No tengo muchas balas, es que no saben. No sé cuántos ríos hay, no sé cuántos ríos hay. No sé cuántos ríos hay, no sé cuántos ríos hay. Ahí está. Uy, ahí está. Ahora me voy a meter en detrás. No hay nada. No hay nada. Ay no. No hay nada. Bueno, aunque sea... Él sí sabe jugar. O sea... Yo la verdad es que no. No pues... Pero llegamos tercero. Y pues supongo que ellos sí saben jugar bastante, ¿no? Vale. Bueno, eso es todo. Ok, chicos. Bueno, voy a hablar acerca de mi resumen sobre el videojuego. Simplemente... En mi parecer que lo estoy jugando recién. Un poco lo he entendido mucho más porque me explicó más o menos. Eh... Eh... Y... Bueno... Eh... Digamos que lo más... Por lo que vi en las batallas, lo más complicado... Es cuando te... Pues tienes que cubrirte por donde sea, ¿me entiendes? Y pues tienes que apretar... Bueno, sí, entiendo, ¿no? Eh... Que construir... Si quieres construir... Eh... Techo... Si quieres construir así, tienes que mejor con la rueda... Y... O sea... Es muy... Es mucho de acostumbrarse... Pero yo no... Yo no estoy... Es como... Decirlo... Tiene la temática de algunos juegos Battle Royale normales... Pero tienen... Eh... Digamos... O sea, en general... Pero tienen su forma de... Se podría decir de juego... O sea... Es construir un montón... Y hay un montón de infinidades de bombas, de trampas... Y la verdad es que es... Muy complejo el juego... El juego está muy bien... Sé que tiene mucha fama... Y me parece muy bien... Pero... Eh... Adaptarme mucho a esto... Tal vez de vez en cuando jugar Fortnite no... No es ningún... Eh... Pero adaptarme mucho al videojuego en sí... Eh... No es lo mío... O sea... Porque me dicen juegan Fortnite... No es que no quieras jugar Fortnite... O esté jugando... Sé que no... O sea... Yo juego más... Eh... Por ejemplo... Player No... El Puji... El PvG... Como quieran decirlo... Este... Tanto móvil... Como... En PC... Normal... Verdad... Incluso... Hay algo que les quiero decir... O sea... A mi parte del Fortnite ahorita... Obviamente... Va a salir el Pug Lite... Es un Pug Lite... Eh... Para que corran las computadoras... Eh... Básicas... Lo que corre Fortnite... En... Computadoras básicas... Y... Va a ser netamente su competencia... Porque va a ser gratis... Es lo mismo que el Pug... Y es buenísimo... De verdad... Pero bueno... Igual... El Fortnite... Como digo... Tiene lo suyo... Pero es diferente... Y... Pues no... Trato de adaptarme... Pero no... Soy tan... Bueno... Pero... Igual... Le doy una oportunidad... Espero les haya gustado el video... Y lo... Tedioso... Que ha sido... O tonto... Aprenderlo... Pero... Espero les haya gustado... De verdad... Eh... Si consigo... Que... Eh... Muchos... Pero muchos comentarios... Muchos likes... De verdad... Que quieren ver que juegue esto... Yo juego... Pero... Eh... Como digo... No... Por el momento... Lo que más juego... El videojuego... Que más juego... Es el PlayerUnknown... Eh... Así que ese es el videojuego... Que yo más... Eh... Manejo... Entonces... Pero es muy diferente... Es mucho más realista... Lógicamente... ¿No? Pero bueno... Igual... Como les digo... O sea... Dígame... Que les parece... Este videojuego... El Fortnite... Si les gusta... Si lo juegan... ¿Qué les parece? ¿Qué les parece también... Con que va a competir... Con el Fortnite... Que es gratis... No sé si lo han visto... Les invito a que lo vean... Y tal vez si quieran... Que suba también... O sea... Netamente no sale acá... O sea... Está de más que si yo... Le subo un video... Para descargarse... Por Slay... Porque está en... Tailandia... Mejor dicho... Y pues... Es un lag... ¿Me entienden? No hay servidores acá... Todavía... Entonces... Supuestamente va a llegar... Entre febrero o marzo... No sabría decirlo... Pero va a llegar... Y pues ahí... Ahí ya netamente... Pueden jugarlo... Sin ningún problema... Sin lag... Y todo lo demás... Así que... Ese es mi... Ese es lo que yo pienso... Igual... Como digo... Tiene su mérito... Es el Fortnite... Y pues... Pero me gustaría saber... Qué pienso... Pero como ven... Soy manco... O sea... Estoy aprendiendo... Pero soy manquísimo... O sea... Pero bueno... Espero les haya gustado el video... Se hayan divertido... Vacilado... Lo que sea... Se hayan fregado de risa... Lo manco que he sido... Pero bueno... Lo importante es que... Por lo menos tengo una idea... De cómo se juega el Fortnite... Bueno... Aunque sea... ¿No? Así que... Pues nada chicos... Cuídense un montón... Y nos vemos en el próximo video... Chau chau... Chau chau...